Hace desde junio que empezamos a trabajar sobre toda la ribera del río Cuarto que cruza el Égido y a partir de un proyecto de investigación entre la Universidad y la Fundación Conides donde dijimos cuáles eran los parches en mejor estado de conservación, dentro de la mesa se propuso que esos parches pudieran ser preservados de alguna manera. Así que en el transcurso de las reuniones se fue armando esta posibilidad de crear un área protegida sobre la ribera y las márgenes del río Cuarto y en principio como está dentro de línea de ribera tendría una figura legal de conservación que sería de jurisdicción provincial. O sea que tendríamos un área protegida provincial y que dependería del sistema de áreas protegidas de la provincia. Dentro de la mesa se fue generando el compromiso por parte de los municipios, tanto de río Cuarto como de las higueras que serían los que compartirían esta área protegida en generar un comanejo y un compromiso para que esta reserva realmente tenga un manejo efectivo y lleve a la conservación efectiva de los sistemas naturales que quedan ahí.